Bienvenido a Cayen Español. ¿Cómo vender manualidades por internet? ¡Comenzamos! Bienvenido al podcast de Cayen Español. ¿Te gustaría multiplicar tus ventas y vender más que tus competencias? En Cayen Español te traemos las mejores estrategias y consejos para que puedas implementarlas ya mismo y puedas tener más éxito en tu negocio. Si quieres ganar más, debes saber más. Y para eso, no hay nada mejor que Cayen Español. Vamos a ver marketing, persuasión, ventas, lo que sea que pueda ayudarte a acortar tu camino hacia el éxito. Y te lo entregamos resumido para ti en audios de solamente 10 minutos, para no saturarte con tanta información y brindarte solo lo que realmente sirve y para lo que apliques inmediatamente. Si te parece, ¡comencemos! ¿Tienes talento creando artesanías y trabajos con tus propias manos? Lo que diseñas son piezas únicas que merecen ser distribuidas y que muchas personas las tengan en sus manos. Ese es tu deseo. Seguramente por eso estás comenzando a escuchar este audio. A continuación, te daremos distintas herramientas que podrás utilizar en pro de promocionar tu trabajo a través de internet por distintos medios. Vamos a ver primero cuáles son las ventajas de vender manualidades. Poderlas hacer desde casa es una de las grandes ventajas de hacer manualidades. Vas a poder compartir más con tu familia. Y un elemento importante, haces lo que te apasiona y ganarás dinero con eso. ¿Qué más se puede pedir? Puedes organizarte como tú más prefieras para lograr venderlas. No necesitas tener experiencia previa en esta labor. Solo tienes que explotar esa creatividad, que segura es infinita, y aportarla en tus trabajos. Puedes crear productos personalizados que hagan aún más única la pieza. Veamos ahora algunas desventajas de vender manualidades por internet. Obtener ganancias a través de internet con la artesanía no es algo inmediato. Es un trabajo duro que debes emplear con tiempo para que comiences a percibir ingresos. No te conocen, pero para eso es el posicionamiento y el trabajo de tu branding personal. El branding eres tú como marca. En los inicios, utiliza las redes sociales para darte a conocer, sobre todo Instagram. No todas las manualidades que hagas podrás venderlas a precios altos. Algunas costarán muy poco. En el inicio incluso tendrás que dar para recibir, vender al costo mientras vas posicionándote. Con respecto al precio, son varios los elementos que tienes que tener en cuenta a la hora de vender manualidades. Esos elementos son El costo de los materiales El tiempo que te toma realizar las manualidades Lo complicado que te resulte Hay algunos trabajos que son realmente excepcionales Y hay un esfuerzo inmenso por parte del artista La originalidad de la pieza Y el precio de artículos similares en la red Con el tiempo, verás que el precio verdadero te llega con la experiencia Ahora, ¿cuál es la cantidad necesaria para empezar a vender? Seguramente tienes un buen lote de material guardado que has hecho porque tu alma de artista te ha coaccionado a hacerla Pero en realidad no hay un número definido a rajatabla para empezar a vender Puedes hacerlo con unos 10 al inicio Si planeas direccionar este trabajo manual en ingresos, espera a vender para seguir produciendo Generalmente cuando alguien compra, a otro le gusta Y puedes aplicar la estrategia de personalizar, lo que incentiva a más ventas Además de esa creatividad que se te desborda Debes tener también la actitud de vendedor Saber que vas a proponerte enfrentar y ganar ventas Tu actitud te define No necesitas ser superior ni tener dones especiales para obtener el éxito Vas a mostrar las bondades de tu labor con el orgullo que te caracteriza Y por medio de los canales digitales ideales para esto Puedes utilizar las redes sociales como Facebook o Instagram Allí podrás conseguir seguidores fieles a tu trabajo O puedes tener tu propia tienda online Solo debes instalar WordPress en tu servidor y añadir un plugin como WooCommerce O si no quieres lidiar con la parte técnica, puedes vender tus trabajos en Kaijen Si no tienes idea de cómo vender online tus manualidades Te invitamos a que visites la web de personas similares que tengan productos a la venta Revisa su trabajo y comienza a tomar datos No para que copies su trabajo de marketing Sino para que lo apliques con tu estilo al tuyo Te recomendamos también que profundices en estos conceptos E-commerce Posicionamiento en Google Email Marketing Y analítica web Con esto comenzarás a tener conocimientos básicos de marketing que de acuerdo a tu personalidad Y al branding que desees crear, vas a comenzar a posicionar tu trabajo Es una labor de hormiga y orfebre, pero que bien hecho va dejando pasos sólidos que te ubicará en los mejores sitios de la web Si no tienes tu tienda online y solo estás usando las redes sociales, cuando comienzas a dar los primeros pasos sólidos con tu posicionamiento, los logros comienzan a llegar Vas a ir ganando seguidores y ventas y en un momento te llega la inquietud de posicionar mejor tu marca y buscarás crear tu propia tienda online Para crear una tienda online, existen muchas herramientas donde solo debes montar la información de los productos manuales Con buenas fotografías y la información orientada a posicionarte en Google Mostrar una tienda online es un paso importante dentro del posicionamiento de la marca Porque es pasar de salir de casa de los padres a independizarse con su casa propia Debes construirla desde cero y hacerla muy bonita y adecuada a la personalidad tuya y de lo que vendes Recomendamos que hagas una investigación de las palabras claves, de los vendedores similares a ti Y vayas orientando tanto las manualidades como el concepto a lo que esas otras tiendas online o personas no tengan y tú puedas llenar Esto forma parte de las estrategias del marketing que debes dominar un poco para poder posicionar la web El monitoreo de posicionamiento debe hacerse con periodicidad Así como el generar contenido para ver la analítica y la llegada de esto a tus seguidores Cuando vas solidificando la tienda online y tienes personas que se han suscrito a tu formulario Formas una base de datos que te resulta útil para promover vía email marketing las novedades de tu trabajo por medio de newsletter Cuando realices ventas, el paquete en el que envías los trabajos puedes personalizarlo apelando a esa creatividad que caracteriza tu labor Y tomando datos básicos de la persona a la que va dirigida esa manualidad Eso fideliza al cliente porque lo seduces con tu esmero Tienes también que tener en cuenta emplear la paciencia y la perseverancia Estás ubicándote en un nicho y tienes que comenzar a convencer a tu audiencia del talento que posees No te rindas porque como tú, todos los que están siendo exitosos comenzaron con un primer paso Es una ladera escarpada que se consigue con perseverancia y trabajo arduo Aplicando con disciplina las herramientas de marketing adecuadas a la manualidad que se vende Estos fueron algunos consejos para que logres vender más por internet Y si te interesa un curso totalmente gratuito para superar a tu competencia y multiplicar tus ventas Puedes acceder ahora a despegaoy.com para tener acceso instantáneo También encontrarás el enlace debajo de este video Si te ha gustado este contenido, compártelo con otra persona que creas que se pueda beneficiar Y síguenos en el canal de YouTube, también en el canal del podcast Déjanos un comentario diciéndonos que te gustó o que no te gustó Si te ha gustado, danos un like así seguimos haciendo más contenidos como estos Esto fue Calle en Español y nos vemos en el próximo episodio